y Dios, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dorca, mira, Dorca, todo que te siente, Dorca. ¿Te puede doblar, Dorca? Dóblate, Dorca, dóblate. Dóblate, dóblate, ahí está. Ay, ¿no te duele, Dorca? ¿No te duele? Arrabas, aquí, Maroha. Dóblate, Dorca, cómprate la puta de los dedos. Arrabas de los dedos de Jesucristo, Aleluya. Oh, mi alma, por Dios. Ay, Papá, gracias, Padre, la gloria es tuya. Gracias Padre mío de la gloria Gracias, gracias, gracias Dios Vamos viando a Dios que vive para siempre ¡Viva Dios! ¿Para dónde sobra el brazo? ¿Lo pueden subir? Los dos, ahí está ¿Hasta dónde llegamos tus brazos? ¿Hasta dónde? Hasta ahí Y ahora está arriba, gloria a Dios por eso Viva el dolor a Dios Dios los habló de los brazos ¿Quién más dice yo me sale? ¿Quién más dice yo me sale? Oh bendita sea el nombre de Jesucristo ¡Aleluya! 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 Todavía se lleva la obediencia ¡Aleluya! 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 Gracias papá ¡Aleluya! ¿Aleluya? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Tú eres en la espalda también? ¡Aleluya! ¿La pierna? Y no la podías mover casi y ahora puedes mover levanta, levanta lo más que pueda cuida esto ahí, aleluya Dios es maravilloso, eso lo hace el papá, ahora vas a dar a Jesús ¿cómo te sientes? ¿te sientes bien de la espalda? ¿te duele? ¿te puedes doblar? ahí está el otro, sano para la gloria del Señor, gracias Padre mío Padre mío de la gloria Padre yo oro por ello ¿sí? ¿la que tú tenías? ¿la espalda también? ¿se te puede doblar? ¿te puedes doblar? ay papá denos la palabra Señor gloria a Dios aleluya Padre mío que jamás se vuelvan a afirmar de ninguna dolencia Dios mío Padre en el nombre de Jesús, manden a este joven sano